Me van a hacer el espejo, fíjate. Pero sí que no tiene ganas. No quiero, te vas a hacer un cosquillo, tío. Ha sido como si le hubieran quitado la batería. Dame cuerda, nene. No, pues no. No, venga, vas a hacerlo bien, ya. Eh, Sarte Guapo, ¿qué pasa? Yo te bailo, yo te bailo. A la mierda saludo. Pero bueno, gracias por bailarme. Eh, Sarte Guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Corki ADC. Vamos a ver qué tal, chicos. Me han hecho un puto espejo, anda, que también. Es que no me lo creo. Nunca juego clásico. Es clásico esto, ¿no? Sí, no, clásico reclutamiento. Nunca juego a este modo. Y justo digo, venga, va, venga. Vamos a pillarnos esto que es más rápido. Una mierda. Otro Corki, tío. Justo, tío, justo. Eso, normal a ciegas, eso, eso. Clásico, digo. Pero bueno, no pasa nada, chicas, no pasa nada. A jugar defensivo. Como di el espejo. No sé a vosotros, pero yo juego muy mal cuando me sale contra otro igual que yo. Se necesitan hasta la gana de jugar. Fuera, coña. Fuera, coña. Pero bueno, yo tengo aquí a mi Lulu. Aquí sí. Sí. Vale, gracias, Diego. Espérate que me ignoro ahora y quedo más mal aún. Uy, ese ya subo, ole. Me encanta esa skin de Corki, me encanta. Hijo puta, Ivern. Me olía que me lo iba a hacer el Ivern, lo sabía. No, no, no. Pero no te ibas a pillar, tío. No te ibas a pillar a Camille, loco. Sí, pero es que la jungla no me gusta tanto. Y vamos a hacer la tira de tiempo que no me pillo al Rengar y le tenía ganas. Porque siempre lo banean igual. Ya, así me dan cuenta. Un gran enemigo, ¿quién es? Ivern. Ivern. Ok, ok. Me encanta la skin de Corki, en serio. Me hace demasiada gracia. Voy a guardar. ¿Puedes poner un guard ahí tú, Lulu? Verdad, me ha dado al final. Joder, está calcio. Un espejo no, por favor. Qué mierda. No juego. Es que no puedo farmear, me está pokeando. Ay, maldito espejo Venga, joder, macho Qué asco de personaje, tío A nivel 6 voy ¿Queréis parar con los ruiditos, coño? ¿Quién está haciendo esos ruidos? Lo de Ah, yo no No sé, está moviendo algo todo el rato Y he perdido el volumen, cago en la puta Uy, un minion, se me fue Joder, dale a los minion, a este, dale, dale Bueno, le da a los minion, menos mal Tienes que estar atenta a la vida que le quita la torre a los minion Mírala aquí, cara Baila para mí, baila para mí Voy a pillarme esto para aguantar un poco más y tal Porque si no Un poquito de vida No me jodas Uh, te la hizo, güey Qué hacer mal y qué polla Si vino la Simana y no le di a la planta A nivel 6 intentaré bajar Joder, venga Bah, qué asco de gordo Cómo mola esos disparitos Yo quiero eso Yo quiero eso Uy, ya me fue la gil Es ese, va, se están haciendo los Drake, eh Qué mal, estoy hiteando Coño, pero Ay, Dios Diego, es para ti que pierdes el minion también Oh, my God Loool Qué buena la han hecho ahí, eh ¿Qué han hecho? Aparecer de... Oh, bien Les hicimos gastar el heal Ha sido worth Bueno, worth tampoco, pero Bueno, nosotros Tú has gastado flash, ¿no? ¿O algo? Sí Bueno, al menos No tiene heal, Corky Ha sido worth Ojo, pero aparecieron de la nada El cabrón Sí Delivered Le jodí vacío a Tampkins Ok Bien, está mi paquete El paquetón de Corky está Está No, vámonos a base Vámonos, vámonos ¿Por qué haces tú por ahí? Mira atrás Esa risa de fondo Jodete Va, tengo el paquete Vamos a meet Vas a por Sindra Tengo el paquetón, eh Voy con el paquete Voy con el señor paquete Ay, qué caloroso Me voy para allá, eh Yasuo, métete, métete ¡Vamos! Vale, buena Voy a bot, ¿eh? He de R por la kill Ya, pero que hablando tú vas 2-2 Al menos tú llevas dos kills Ya que estoy jodido y Korki lleva ya El otro Korki lleva dos kills Y encima el buff, ¿eh? Créeme que esa kill me viene muy bien ¡Buenas! ¡Vámonos! ¡Buenísimas, chicos! ¡Buena esa ulti! ¡Buena, buena! ¡Aquí la Jenny, eh! ¡Uf! ¿Cómo sabe ya? ¡En toda la boca! Voy a guardar Voy a dejarme la nariz ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale, guardeo, yo ya Tranquila ¿Qué haces? ¡Pero! ¡Pero, Juan! ¿Pero qué haces? ¡Hay que huelgar, guardia! No sé, te has puesto a dar vuelta, digo yo Que ya, guardeo, yo Tranquila Ha sido muy buena Ha sido muy buena Ha sido muy buena que flipas, ay que he hecho, ay dios, se me ha ido la pieza, digo, por favor, el brillo pero vamos, pero ya, el brillo me suelo pillar de primer item con corky, al menos yo cuando jugaba con corky, te va bot, te va, bueno, estás muerto, soy más así, pero te subí a corky, a mí, muchas gracias Chris por el follow. Otro camión, pero bueno, ahora se escuchan bajo, no como antes, de verdad, eso funciona un poquito, para escuchar, se escucha, se escucha los camiones, bueno, eso no hace un camión, pero algo es algo, algo es algo, no, si, si es un camión, no podemos, pero por qué pasa ya, ay Dios mío, estás todo loca, eh, wow, que no, déjenme, espéteme, no, pues no juego, no, 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 quítamelo, ay dios, menos mal, dejé margarita, vale, buena, uh, ha venido, has muere, has muere, uh, no me, no puedo hablar, ha venido un buen momento, ay, iba a tirar, no, ya está, buen momento, menos mal, ha llegado en el momento justo, mejor que gasto el hell, si no me equivoco, mira, world, buena, mira, florecitas, yo se congeló, es para, me llevé tres marquitas, por un caso, lo voy a ver, dime por favor que sí, mire, no, hace una mierda, mire, no quita, pero una mierda, no, si me llevé tres marcas, me queda la Riven y la Syndra, pues ya sabes, el de las ganas ha sido tú o el otro, que ganas, lo de, ahora no le han mandado las ganas o no sé qué, la ult, coño, what, ya fue, coño, que tienen un Kench, me cago en la puta, yo sin estar atento, anda, ya, ya no vales, dale, dale a Colki, pero dale a Colki, mira cómo estás, dale, 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 ¡ cicatron! Te pusiste nerviosa Ay, que bueno Ay, como se puso Ay, Dios mío, que bueno Para ya haberle dado Ya que vamos a morir los dos, pues bueno, al menos Y mira, al final casi nos matamos Bueno, al menos tengo el paquetón Chicos, voy con el paquetón Voy a top, eh, voy a top Te vas todos a top, vamos, a vete Voy, eh, tengo el paquetón, eh, chicos Eh, 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 y ese bug Tengo el paquetón Tengo el señor paquete Buah, olvídate Vete un poco aquí a full, ¿no? Me ha echado con las putas curas Es que aquí cura a todos, Dios, tío Cuño, avisa Maldita de Ari Vale, no me dio, no me dio Mira que rápida aquí la lulu Con el escudito Oh Eso es amor Que pasa ahí Uy, no Ya que eso lo puedo dar al espíritu Pues bueno Toma, Dale Hay que tener cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh, chicos? Toma ¡Vamos, vamos! ¡Tío! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Joder, ese flash! ¡Cabrones! ¡Maldito flash! ¡No! ¿Dónde va esta? ¡Sin miedo! Que no se diga Espérate, porque si... Ahora tiro por aquí Es que estaba Syndra y digo ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué mal lo hemos hecho ahí, por favor? ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Sí, vete, vete mejor Ha sido divertido eso, al menos Estaba corkeí por ahí ¡Cuidado! ¡Oh, maldita, Riven! Estamos jugando muy mal Yo ahí lo dejo Yo al menos No, está divertido ¡Pobre Rengar! Se quedó el jagalone ¡Qué feo que corkeí está por ahí! ¡Qué feo que corkeí está por ahí! ¡Qué asco me dan los jagsos! ¡En serio! Un saludo a Naru Parecía tu sobrina gritando ahí ¡Nuria! ¡Parece! ¡Me asusté! Sí, ahora que sí Voy a intentar romper rápido Aunque me van a venir Es que me va a venir ¡Kens con la última! ¡Sí! Vale ¡Aquí está en el... Acaba de... Ha pillado el paquetón, eh Ha pillado el señor paquete ¡Cuidado! ¡Chicos, Drake! ¡Salen 10! ¡Tiene, te ayuda! ¡Silda ahí! ¡Pues eso es el infernal! Pero sí, hay que tener cuidado ¡No, no! Tiene el paquete ¡No, no! ¡Vete! Trolleamos a los de nuestro equipo Vamos a quedarnos aquí ¡Buah! Si están todos en... ¡Míralo! Están en top todos, eh ¡Vamos a Dragón! Vamos a darle Si están todos en... Están todos en top Con Illao y haciendo, amigos Todo bien ¿Por qué? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ha sido una de... ¡Wiii! ¡Pues na! ¡Hijo de... ¡Buena ala! ¡Pues eso que lo haces! ¡Pues yo quería la red! No, vamos, no, vamos Tampoco quedaría... Es que no quiero gastar la... La W tan... By the face Bien, todos míos Carita triste Vas a darle... ¡Oh! Estela de calor Tengo mis paquetes Pero ¿Por qué le das tan fuerte al... Al teclado? Yo no soy Sí, yo creo que eres tú No ¿Quién es entonces? Yo soy mago Me da a mí que se va a ir Se habrá ido ya, pues eso No, vamos a intentar Había que intentarlo, chicos Había que intentarlo Un gordo Están todos en mid Ya, ya Yo me voy a por el paquete, chicos ¡Corre! ¡Ve a por mi paquete, chicos! ¡Dome! ¡Corre! Sí, vas a pillar más esta ¡El paquete! ¡Ay, sí, sí, sí! Gracias, juega Es que... Me sobra paquete, tío Así que... Estoy yendo a mid, eh ¡Vamos, chicos! ¡Ay, un puto comín! ¡Ay, un puto comín! ¡No! ¡A mí me parece! ¡Qué más suerte! ¡Fum! Y se la queda el Yasuo No me jodas Muy bien Buenas, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me cuesta el ojo! No sé por qué ¡El blue! ¡Para el nene! ¡Coño! ¡Guau! ¡Vámonos! He usado el G.A. porque creí que me iba a tirar la ulti a mí Y te la tira a ti, ¿no? ¿Verdad? O a ninguno Ah, pues entonces no la tendría Yo tiro el G.A. porque digo ¡Guau! ¿Cómo me tira eso? Chicos, eh... La torre, ¿eh? ¡Un camión! ¿Te he escuchado? No, que va Me lo he inventado ¡Cuidado, hombre! ¡Hijo de puta! Entonces, tengo que ver qué hacer Voy a... ¿Será? No, tú tranquila Yo te reporto No te rayes Ahí está ¿Vas a pusear esto? No ¿Qué ha pasado? Va, voy a intentar romper Me van a matar Ahora Viene Sindra Run Yo voy Hostia, viene Korki Yo me voy Yo voy No va mal la partida La verdad No va mal Es que ya superaste a Lesher Que hay otro Korki En el otro equipo ¿En qué server juegas, eh? No, o esto Eh... Atentos, eh Coño, Sindra Yo estoy yendo, eh Es que yo tampoco puedo motivarme Porque me voy pillando una Soy la DC Esto no aguanta una mierda Vienen, vienen, vienen Corran, 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 corran Nah, le voy metiendo Pelotitas Toma Toma Vente, vente Para aquí, para aquí Ay, no, Sindra, no Toma Oh, no, no Perra 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 Que asco Que perra Se escapó Mírala, mírala, mírala Y encima se hace otra kill Anda y que te jodas El Sindra Fuck Buah, me salvó el sable Digo, bueno Me doy la vuelta ahí Perra, perra Y reviento ahí Ay, qué mierda Qué mierda Fuck Mira como bebé es aquí el borracho Pues bueno Si yo borracho Puedo reventar así la botella Yo también bebería Vale, chicos Están aquí estos Atentos Atentos Mira, mira Come miel de este Como brilla el cabrón Uy, mis paquetes Bueno, me quedo Voy a bot Vale, chicos Voy a pulsar esto un poquito Con cuidadito Muy con miedo Vale, van a barón Van a barón Viendo que no estoy No estoy yendo Vale, chicos Cuidado Hey, si me meto yo Y cuando me meta Lulu me tira ulti No, no Oye, pues es buena idea Lulu Atenta, vale Tienes que tirarle la ulti ¿Tienes que tirarle la ulti a Yasuo? No, más bien a Yasuo Bueno, a Rengar, a Rengar Vale, a Rengar, a Rengar Vale Para cuando se meta Para uparlos a todos Venga, Rengar Métete Vamos Lulu, la ulti Ahí, buena Bueno, no está mal Bueno No sale mal No Muy bien Lo voy a pillar Perra Perra Yo he hecho Oh, esto mío No Falló el cohete Me cago en la hostia Como falló el cohete ese Que mierda Ahí es Tengo, si se echa para adelante Una mierda Se quedó más quieto Pero bueno Ha sido, ha sido, ha sido Bueno, chicos Y ese camión Vamos Lo celebra con nosotros El camión, chicos El camión Joder Joder, tío Joder, tío Vale, ya Dre, chicos Vamos al dragoncito O a Nashor No, Dre Haceme caso Vamos a joder La semillita Tiro Venid, venid aquí Venid aquí Lulu, vente Venga, adiós, Lulu Ah, pues te quedaste sin flor Pero por qué Te ha gustado eso, eh De nuevo me hiciste lo mismo Ay, Dios Qué bueno Vamos a la base Un saludo, Juan Eh, repetimos la de media otra vez Prefiero espadón Toco el espadón, chicos Bueno, la velocidad de ataque me vendría bien Porque no tengo una mierda Vale, me vacío y voy, eh Necesito comprar algo Hostias No, 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 no Qué asco me da, Sindra Así que lo del stun de la E Te deja vendidísimo Ya, te mete la ulti Y ya está Eh, Lulu ¿Estás atenta? Sí Pero, parate Pero muerta Atenta, pero muerta No, no Fail mío, fail mío Aún así No sé por qué luego os habéis metido No lo entiendo Si he muerto yo Por fail mío A salvarte A salvar Pero si ya estaba muerta Ay, coño Le he dado Le he dado al micro Pues sí, ya estaba ahí Muerta Hasta el final Creo que no saben que estoy aquí Creo que no saben que estoy aquí No Pues no No saben que estoy aquí Acabo de salir, ¿vale? ¡Oh! Tengo aún el este ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! No, pues no No lo tenía ¡Mierda! ¡Se acabó el seto! ¡Se acabó el seto! ¡Se acabó el seto! ¡No! Qué asco me da este puto ¡Qué asco de Kenz, tío! ¡Qué puto asco de Kenz! ¡Gordo, cabrón! ¡Fuck! ¡No! ¡Ya! ¡No un saludo, ya! Intento donar Pero no me está reconociendo el sistema ¡Eh! ¡Por qué! Bueno, o sea, por qué no ¡Voy a ver! ¡Replinho! ¡Un saludo, loco! Es que sí, velocidad de ataque, chicas Es que necesito un poco más de movilidad Podría ir quiteando Porque si no Armando, un saludo, Armando ¡Mal TP, eh, amigo! ¡No me jodas! ¡Ay, Dios mío! ¡Cofiamos en ti, monja! ¡Monja, monja! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Chicos, balón! ¡Hay dos en bot! ¡Hay dos en bot! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baroncito, chicos! ¡Chicos! ¡Juif! ¡Ya, vamos! ¿Por qué me dan mierda, no? ¡Sala, puto! ¡No! ¡No, tiro! ¡No, tiro! ¡Vambros! ¡Joder! ¡Es un animal 16! ¡Ay, Dios mío! ¡Coño! ¡Un camión! ¡Un camión! ¡Vale! ¡Este, joder! ¿Este era doble o...? ¡Uy! ¡Mira! ¡Sindra sin vida, eh! ¡Sindra sin vida! ¡Hay que aprovechar! ¡Vadios, Yasuo! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡No! ¡Has apretado el culo! ¡Vamos a Midamid, chicos! ¡Matamos a Corki, eh! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hi! ¡Casi la hundo, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh,rea! ¡Esto... Rengar! ¿Por qué no estás venido por aquí? ¡Putazo! ¡Nah, híros, híros, chicos! ¡Híros! ¡Ay! Tengo ulti entrenado Dejé que me haga esto Vale, dale, al fantasma ¿Me meto o no me meto? Usted sabe Dale Voy o no A ver, ya estamos en nuestro ordenado Yo he ido No te veo Joder, como corre la sindra Me cago en Dios Vean a tu la torre Llega hasta aquí La sindra está muerta Paz, paz, paz Pringada Vámonos Como te la he hecho, nena Hostia, que viene a ponerme el otro Iba a tirar W y ulti A ver si he pillado a este Oh, venga Se lo comió el otro Será puto Putazo Parece que no, pero quito lo suyo Hostia, que me revienta Ay, mira como me cuida Se va a salir a la puta torre Que no sé por qué coño No le están mozando Ostras Bueno No me esperaba a sindra ahí En plan Fernando Alonso Pero bueno Chicos, cuidado, no muriáis Dios, yo ya llevo 478 de AD Dios mío Uuuu Ay, ay, el caño Está vaina, está rota Ya ves Bien, chicos, bien Terminamos con un inibi Buena Coño, Yasuo, que me bloquea Joder El bodyblood, tío Vale, tengo el paquete, eh, chicos El señor paquete Mira, como corro Mira, se acaban de hacer el Drake, eh También está por aquí Vamos a full Nos remitamos a hostia Sin miedo, sin miedo Dios ¿Alguien ha dicho sin miedo? Sin Indra ¿Dónde estás? No, mierda Me equivoqué Joder No se aclarizan, pues Bien, inibi Cuidado Venga, me has tunado Venga, tú Pero si estaba en parla, loco ¿Cómo has tunado? Bien, inibi, inibi Vale, ahora no Bien, y encima me ha quedado De así se hace Me gustaría poder hacerme la Yomu Para llegar a los 500 de AD, porfis Ah, coño Joder, que pensé que eras el Korki Y no el enemigo Me cago en la puta Ay, Dios mío Joder Yo decía yo, Diego ¿Por qué se pega tanto a miel? No, no, es que te lancé la Q Pensando que era el otro Korki Te cago en la puta Con el surreste al frutti bien vasto Ahí está Vámonos The place The place Mío Toma Vámonos Jajajaja Venga, otra, 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 otra Otra mis cojones, cabrón Exactamente Sinceramente Estaba bastante chula Pero bueno Si no me la he querido dejar Pues nada, chicos Cuidado, vámonos Vámonos Que el gordo este Toca mucho a las pelotas Venga 800 más de oro Quiero mi Yomu Quiero mis 500 AD Uy, mira El red Joder Y no le doy Pero que coño me pasa Vale, tengo el red Me he piro Chao Ay, tenía la poti No me la ha puesto Y me la pongo ahora Ay, Dios Sí, es que me tengo que ir Para no tomar Tengo un poquitín más Un poquitín más de oro Es que, bueno Es que 2300 No, me queda Mierda Joder, habéis hecho toda la jungla Me la estoy diciendo yo Necesito Un poquitín más de oro Déjame esto Déjame esto No, vámonos Les di yo de comer Chicos, chicos, chicos Mira Mirad ahí ¿Dónde va el otro? Que no tengo maná, loco Eh, Lulu Pero no me abandone Guapa Tengo lag No puedo hacer nada Buena excusa Se me laggeó Corre, Corky, corre No, en serio Se me laggeó Acuérdate que yo Puedo en el par Pero cuantos manás son los co... Ah, toma por culo No, hijo de puta Ya, tío Tenía Argeal y tal Y digo, bueno, a lo mejor se la hago Este es Riven Eh, mira cu... Gago, mira cuánto AD tengo Pero me ha encantado Pero me ha encantado Está Riven viene a por mí Me está reventando a usted Y digo, bueno, tengo a Lulu Y hace Lulu O sea, la vuelta Chao Me ha hecho gracia, eso ha sido bueno Es que... Dios, eh... Por favor, no me robáis la jungla Necesito 500 de oro Para hacerme la poti de daño Y a ver cuánta AD llego con Rengar Uy, no sé qué hacías ahí, amigo Vale ¡Cohetes! Vamos a ver cuánto tengo No, espérate Yasuo sale en 43 No, espérate 45 CDR Y 607 AD de dios mío. Quiero lanzarme sobre la Syndra o sobre el Corki. No, sobre la Syndra no, que tiene no tener. Sobre el Corki, vamos. Bueno, mazo, cuando hace un crítico la skin esta, da el manatee con la aleta, en plan y lazo a algo. Lazo al proyectil, esta bastante bien, ves. El Drake sale en 30. Yo quiero ir a por el Corki. Si os esperáis voy a por el paquete. Vale. Eh, Lulu, ¿quieres Blue? Vale, vamos a Dragon, todos a Dragon. Vamos, Yasuo. Chao. ¿Ese listo para volar de quién era? Yo, mío. Pero si te he dicho que iba a por el paquete, tío. No te avise. Quiero petar a alguien que te resiste, entonces quico de ahí. Eh, no, esta mierda quitarla. ¿Y si la sacamos, no? Ah, mi culo. No. ¿Qué hacemos? Uy, se me ha ido. Se me ha ido. Ay, Dios. Ay, Dios mío. No me lo tengo que ser en cuenta, chicos. Se me ha ido a la puta, estoy creciendo recuperar mi... ¡Helmy Hany! ¡Puta! No, él ha cagado también porque yo he gastado la W, no sé por qué, me he ido para el otro lado. Creyendo, eh, no me acuerdo que tenía el pack y usé la W por si acaso me iba a Riven con el flash o algo. Pero aún así, ¿por qué os habéis empezado? Es que no entiendo, ¿por qué os habéis empezado el dragón? Yo no lo he empezado, yo he ido a quitar un ward y la Syndra me ha petado. ¿Cuánto me tiene la Syndra? Le has dado tú, Lulu, al dragón, ¿verdad? No, fui yo. Ah, bueno, es que como te estás riendo en plan... Diego, espérate, a ver. Ya, señor, ya. No, no, señor. Mirad cuánto de... Mirad cuánto... Espera, lo intento por lo menos. Puto espejo de los huevos, tío. Pero bueno. Buenas, 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 buenas. Aguante usted. Uy, qué buena. Buísima, mamá, no. Quiero un hijo tuyo. Gua, esa madre. No sé por qué, no sé por qué no te has conocido, pero... Quiero un hijo tuyo. Quiero un hijo tuyo. ¿Qué tal, coño? Vale, quedaos... Yo voy a por el otro. Basta, esto que llego mañana. Corre, corre, corre. Buenísima. No me creo lo que acabo de hacer. ¡Ah, no! ¿Por qué? Esto, 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 esto. Lo he visto, lo he visto. Lo siento que no lo he visto. Buah, sale Corki también. No, 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 no. No, 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 no. Es que le iba a dar el exhaust. No, 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 no. Vete, vete, vete. Sí, buenísimo. Ay, Dios mío. Ese flash... lo mato ¡pum! Y un flash y go, ostia. Lo ha hecho el cadáver de Kencho. Ay, Dios mío. Ha sido buena, ha sido buena. Dios. A ver si me puedo comprar la sanguinaria. No sabía que ahora se estaba pillando el centro abisal con este de Ultimas. ¡Hostia, TP! ¡A la mierda! ¡Qué hijos de puta! ¡Wow! Bueno, lo bueno es que no tienen minions, eso. Así que es verdad. Yo voy a por la Syndra ¡GOTAGUFOS! ¡No hay guadulo! ¡FUK! ¡Adiós mi vida! ¿Por qué me...? ¿Qué hacía la otra? ¿Pero por qué? ¡Bien, soy grande! ¿Viste ahí las espaditas a la cabeza y creíste que era un prendero o algo, verdad? No, quiero ponerte el escudo ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Y apreté la R! ¡Ay! ¡Joder, quito un huevo ya! ¡Puto! ¡A tomar por culo! ¡Dragon, chicos! ¡Dorraque! ¿Qué tal es que podríamos terminar la partida? ¡Vamos a terminarla! ¡No, no, todos a terminarla! ¡Rangar, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces Rengar? ¿Haciéndose la jungla? ¡Pero qué haces! ¡La Will entera 263 y se está haciendo la jungla! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Ya lo sé, esperar! ¡Son mis planes! ¡Una mierda! ¡Vamos a terminarla! Bueno, al menos el Inibi. Ya no terminamos, ya no. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy, ya! ¡Allá voy! ¡Mañana! ¡Sí! Un saludo, Leo. Se ha quedado buena tarde Buena esa Hostia, van a Nashor, eh Hombre, y a Dragón, y a las dos Tal puto cual Mi misma opinión Pero que no te rías Van a venir, ¿verdad? Van a venir, ¿verdad? No van a ser un hijo Ahora o matamos a uno en plan desperdicado o algo Oye Pero podemos hacer Yo hacerle la golpeada Vale, he matado a esta Dios, fiesta Party hard, party hard de Tenka Venga, en serie Se separa justo Coño, el bicho este, quítamelo, coño Su puta madre, el bicho Voy Que se va el Iber, que se va el Iber Que lo coño Joder, lo que mete la hija Puta, macho Lo que mete la Iber, loco Hostia, una doble No, no, a defender A defender, ¿qué coño? ¿Cómo me ha jodido la ulti del Come mielda ese Del Margarita este? ¡Guau! Empecé a perseguir, digo Déjame en paz, coño Me quería dar un abrazo, cabrón Búscate amigos Ya ves, hostia Cómpratelos Joder, un saludo, Juan Cada vez que peleamos así entre todos Emel, pónala Eh, una cosa Si yo me tiro, puedo matar a alguien Y tengo ángel guardia Guardia, va, pero ya Pero no te hagas hook ¿Por qué te hace la jungla así Tiene la wheel entera? Así que no lo entiendo Es perder tiempo, cabrón Qué chaval Están yendo a Dragon Hay que guardarlo Eh, Riven Venga, todos con ángel, chicos Todos a por el ángel No, yo estoy por vender esto, sinceramente No, 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 no No, no, no Me voy a dejar ahora Eh, me puedo tirar por la Syndra, eh Voy a intentar jugar muchísimo más defensiva Eh, intento tirarme por la Syndra Que tengo ángel guardián ¿Qué haces ahí, chicos? Dios Tengo ángel guardián, tengo ángel guardián, tengo ángel guardián Wow, lo que se han curado, lo habéis visto Me han dado un seto, me han dado un seto Dios, me han dado un seto ¿Habéis visto lo que se ha curado con la mierda esa del support? Lo de la mierda hasta que cae Eh, habéis visto a la Riven que ha salto por ahí Adiós, Riven, chao Dame el velocito, por fi Aquí hay A mí, a mí, a mí A mí, joder Tres, dos, uno Yo he tirado todo Hasta el geal Vámonos Vámonos, joder Hemos ganado la partida Bueno, chicos, ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Déjenme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente Chao Chao